Todos soñamos con cambiar el mundo, con hacer algo importante y transformar la sociedad en la que vivimos. Seguro que tú también quieres dejar tu huella y construir un futuro mejor. Seguro que tienes una idea en la que crees, un proyecto en el que piensas desde que te despiertas hasta que te acuestas. Y que te sobra energía, actitud e ilusión para hacerlo realidad. Pero sabes que solo es mucho más difícil. Como tú, también queremos construir un futuro mejor. Por eso, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Una red de universidades, emprendedores, mentores y expertos, creada de la mano entre un grupo internacional de universidades y Banco Santander. Porque para construir un futuro mejor, necesitamos emprendedores como tú. En Santander Ex impulsamos tus proyectos, tus ideas transformadoras que ayudan al progreso de las personas. Y lo hacemos desde las universidades que están apostando por ti, por tu talento y por el desarrollo de la sociedad. Santander Ex es un espacio colaborativo. Un cruce de caminos para generar conexiones, crear equipos, recibir asesoramiento y acceder a una red global de recursos y formación. Si tienes esa idea transformadora. Si eres parte de una universidad y quieres conectarte al mayor ecosistema de emprendimiento universitario del mundo. Si sueñas con construir un futuro mejor. Estamos aquí para acompañarte y hacer lo posible. Join the Ex. Ex. Gracias.